¿Qué gana rechazándome si me quieres? Sé muy bien que tú me quieres, que de amor por mí te mueres Yo no sé qué gana rechazándome, diciéndome siempre que no Toda mi vida te he amado, sé muy bien te lo he contado Yo no sé qué gana rechazándome, diciéndome siempre que no Yo no sé qué gana rechazándome, diciéndome siempre que no Locuras, 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 son locuras de tu amor Locuras, 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 decídete lo pido por favor Locuras, 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 son locuras de tu amor Locuras, 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 decídete lo pido por favor Yo no sé qué gana rechazándome, si me quieres, diciéndome ¡Avajora! Sé muy bien que tú me quieres, que de amor por mí te mueres Yo no sé qué gana rechazándome, diciéndome siempre que no Toda mi vida te he amado, sé muy bien que te lo he contado Yo no sé qué gana rechazándome, diciéndome siempre que no Yo no sé qué gana rechazándome, diciéndome siempre que no Locuras, 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 son locuras de tu amor Locuras, 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 decídete lo pido por favor Locuras, 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 son locuras de tu amor Locuras, 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 decídete lo pido por favor Decídete ya, decídete ya ¡Avajora! ¡Avajora!